En conferencia de prensa, el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, dio a conocer los logros y retos en materia de seguridad obtenidos durante el año 2014. El mandatario explicó que con el fin de lograr una mayor seguridad y fortalecer a los cuerpos policíacos, se invirtió un monto total de más de 7.915 millones de pesos. Gavino Cue aseveró que con esta inversión se reforzó el sistema de seguridad en el estado, como el equipamiento de uniformes y vehículos. Asimismo, dijo que se beneficiaron a 111 municipios con programas de operación de seguridad. Otros datos que queremos compartir con ustedes son las inversiones. Aquí no me quiero detener mucho, pero en lo que va de la administración en materia de seguridad y procuración de justicia hemos invertido casi 7.915 millones de pesos, inversiones que llegan a través de los recursos que año con año nos mandan a las diferentes entidades federativas por parte de la federación. El monto es alto porque veremos que aquí en Oaxaca se construyó un penal de mediana seguridad en Miahuatlán, que tuvo una inversión del orden de los 5 mil millones de pesos y estamos construyendo un nuevo penal a nivel estatal que también tiene una inversión importante y por eso el monto es elevado. Por su parte, el titular de la Procuraduría General de Justicia, Héctor Joaquín Carrillo, reiteró que Oaxaca ocupa el tercer lugar con menor incidencia delictiva. Esto se demuestra en la reducción de secuestros, delito de extorsión, así como una disminución en el robo con violencia. Quiero comentarles que en relación al delito de homicidio, en cuanto a la delincuencia organizada, disminuyó en un 39% en el Estado. Por lo que va a la actual administración, hemos dado pasos importantes en el combate al crimen organizado, 91 bandas delictivas desarticuladas en los cuatro años, 46 extorsionadores capturados, 125 delincuentes capturados por robo de vehículos, 49 secuestradores capturados. Aquí aprovecho para comentarles, en el tema de feminicidios se detuvo a 35 delincuentes relacionados con el homicidio de mujeres, 14 en flagrancia por la Agencia Estatal de Investigaciones, 11 más por órdenes de aprehensión y 10 más que tienen que ver con los asuntos relacionados con los años anteriores. Finalmente, Gavino Cue condenó las agresiones para quienes forman parte del gremio periodístico, motivo por el que llamó a los grupos de lucha social a respetar el trabajo de la prensa oaxaqueña. Los incidentes que se han dado en contra de compañeros de ustedes, les hemos ratificado y el día de hoy lo hacemos. El hecho de que en Oaxaca se respeta la libertad de expresión, de que nosotros no compartimos en ningún momento ninguna expresión en contra para que ustedes desarrollen su trabajo adecuadamente. Afortunadamente, este tipo de acciones no vienen del Estado. Nuestra solidaridad y nuestra solicitud enérgica a cualquier tipo de organización, valiéndose del anonimato y ni del tumulto ni de la cantidad de gente, entorpezca la posibilidad de que ustedes sigan desarrollando su trabajo adecuadamente. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.